hola hola chicas chicos cómo están espero se encuentren súper bien el día de hoy les traigo un nuevo vídeo que es de este bikini así que espero que les guste y que sigan bien y bueno mis amores vamos a comenzar con nuestro patrón voy a estar comenzando con el patrón de copas y que vamos a estar tomando la medida de todo el largo donde estaría nuestro pecho en este caso sería de 21 centímetros así que vamos a estar haciendo una línea de 21 centímetros para el ancho de copa vamos a estar tomando medida debajo de nuestro pecho en este caso me dio una medida de 17 centímetros así que esa medida la vamos a estar colocando justo que nos quede bien centrada debajo de la primera línea para el ancho de la parte de arriba de nuestra copa la vamos a estar dejando de unos 3 centímetros ya hechas estas medidas vamos a pasar unir nuestra copa de esta forma desde estas esquinas hacia arriba vamos a estar marcando unos 2 centímetros estos puntos de 2 centímetros lo vamos a pasar a unir de esta forma con una línea curva cuando está el patrón de nuestro panty vamos a pasar a hacer una línea recta esto nos va a ayudar a que el patrón nos quede completamente derecho tomamos medida el contorno de nuestra cadera o de nuestra cintura depende este panty yo lo estoy haciendo un poquito a la cadera pero no tan abajo así que vamos a estar tomando el contorno de nuestra cadera en este caso sería de 84 centímetros esos 84 centímetros lo vamos a dividir entre 4 que el resultado sería de 21 centímetros así que vamos a estar haciendo una línea recta de 21 centímetros desde la primera línea que hicimos hacia abajo vamos a estar marcando unos 5 centímetros para nuestra siguiente medida vamos a estar tomando la misma medida de cadera en este caso sería de 84 centímetros esos 84 centímetros le vamos a agregar unos 3 centímetros que el resultado sería de 87 centímetros es 87 centímetros lo vamos a dividir entre 4 que el resultado sería de 21 puntos 75 centímetros así que en el punto de los 5 centímetros vamos a estar creando nuestra medida de 21 puntos 75 centímetros de cadera pasamos a tomar nuestra medida de tiro en este caso sería el tiro delantero vamos a estar tomando medidas desde la cintura hacia el área hasta el área de las entrepiernas en este caso me dio una medida de 24 centímetros para el ancho del área de entrepierna lo he dejado de unos 4 centímetros ahora pasamos a unir estos puntos de esta forma lo que sería cintura con cadera y luego cadera con el área de nuestra entrepierna marcándola de esta forma para hacer el patrón trasero lo hacemos de la misma forma la única medida que cambia sería el tiro trasero y recuerden que en el área de las entrepiernas no lo marcamos tanto ya listo nuestros patrones vamos a comenzar en nuestra tela así que la voy a estar doblando de esta forma justo con los derechos enfrentados colocamos nuestro patrón en la parte de arriba justo en el doblez de la tela vamos a estar sujetando muy bien con lo que sería alfileres para que no se nos mueva y vamos a pasar a cortar dejando un centímetro para las costuras si ustedes le dejaron centímetro de costura a lo que sería el patrón pues no necesitarían dejarles centímetro de costura a la hora de cortar ya sacada nuestras piezas de panty vamos a comenzar con nuestras copas así que vamos a estar haciendo el mismo procedimiento doblamos la tela de esta forma justo con los derechos enfrentados y vamos a estar pasando a cortar dejando centímetro para las costuras también de la tela he sacado algunas tiras para hacer lo que serían los tirantes de nuestro bikini ahora vamos a pasar a hacer o a sacar lo que sería nuestro forro así que vamos a estar haciendo el mismo proceso colocamos la pieza que ya tenemos y vamos a pasar a cortar dejando centímetro de costura solamente en la parte de arriba de nuestra panty y en el área de entre piernas para las copas voy a hacer el mismo procedimiento coloco las copas de esta forma como si fuera el patrón y voy a estar cortando dejando un centímetro de costura por todo lo que sería el contorno colocamos nuestra pieza de copas lo que sería el forro de esta forma y la parte de arriba de esta forma con los derechos hacia afuera y vamos a pasar a coser por todo el contorno voy a estar cosiendo con una costura y moverlo para la pieza de nuestra panty vamos a estar colocando lo que sería nuestra pieza de forro de esta forma con los derechos enfrentados lo que sería el trasero y el delantero lo vamos a colocar de esta manera y vamos a pasar a coser lo que sería el área de entrepierna y los costados de la misma forma vamos a estar colocando esta pieza justo con los derechos enfrentados lo que sería trasero y delantero y vamos a coser lo que sería costados y entrepiernas ya en una de nuestras piezas pues así nos han quedado lo que sería las copas con justo con su forro como decía cosí con obrerlo para darle un mejor terminado y así se ve lo que sería nuestra pieza de panty voy a estar dejando esta pieza justo con el derecho hacia adentro y lo que sería la pieza de nuestro forro justo con el derecho hacia afuera y lo que vamos a estar haciendo es meterlo de esta manera tratando de que la costura de las entrepierna y los costados nos queden asentada una encima de la otra ya que tenemos bien ubicado lo que sería nuestra pieza de forro lo que vamos a estar haciendo es coser la parte de cintura y la parte de las piernas estas costuras lo voy a estar haciendo con una costura en obrerlo bueno ya que he cosido nuestra panty como ven así me ha quedado con una costura bastante limpia bastante bien terminado ahora vamos a pasar a engomar o el astistar pero primero vamos a estar haciendo nuestros tirantes con esta tela me complica mucho hacer los tirantes porque pues como que se pegaban por dentro y me costaba mucho a voltearlo hacia afuera así que lo voy a estar haciendo de esta manera vamos a estar tomando lo que sería nuestra una tira para el tirante y nuestra goma elástica sin estirar la que sería la tela ni la goma elástica la voy a estar cosiendo con una costura en zig zag número 5 así en todo lo que sería el borde de lo que sería mi tira ya que han ido lo que sería mi goma elástica hacia la tira lo que voy a hacer es cortar el exceso de goma elástica que me haya sobrado y lo que vamos a estar haciendo es doblar hacia adentro unas dos veces para darle la terminación y continuar cosiendo lo vamos a doblar primero los blanco de esta manera y le damos una nueva doblada esto tiene que quedar bien ajustadito bien apretadito bueno ya que lo tenemos así vamos a pasar a coser voy a estar cosiendo con una costura especial para este tipo de tela pero si no pueden utilizar un zig zag chiquito yo estoy utilizando un hilo que es transparente porque no tiene un hilo que se me se me semeje a esta tela y bueno como les dije vamos a seguir doblando de esta forma hasta continuar lo que sería toda mi tira la verdad que está bastante fácil de hacer este tipo de cordón o tira para traje de baño y bueno ya que ha sobrado esta especie de tela o el sobrante de tela lo que vamos a hacer justo bien pegadito a la costura sin cortar la costura vamos a estar cortando lo que sería el sobrante y así nos tendría ya que quedar lo que sería el tirante bastante resistente ya listo nuestros tirantes vamos a pasar a engomar lo que serían nuestras copas las copas la vamos a engomar justo en lo que serían los costados solamente voy a estar cosiendo la con una costura incisada número 5 y estirando mi goma elástica ya engomado ahora lo que vamos a hacer es colocar lo que sería el tirante que ya hicimos en la parte de arriba vamos a colocarlo justo con los derechos enfrentados y lo vamos a colocar que nos quede bien centrado en esta parte y voy a estar haciendo una costura recta unas dos o tres veces para que me quede bien sujeto ya colocado el tirante así se ve ahora vamos a pasar a terminar lo que serían los costados nuestras copas lo que vamos a hacer esta goma elástica la vamos a estar doblando hacia adentro de esta manera y vamos a ir estirando un poquito la goma elástica al mismo tiempo que vamos cosiendo yo estoy cosiendo con una costura como les dije especial para tela este tipo de tela engomada pero pueden utilizar un zig zag chiquito cuando vayan a llegar a este tope de donde está nuestro tirante vamos a estar doblando lo de esta manera que nos quede bien encerradito y vamos a estar pasándole por encima o lo que sería a la parte del tirante tratando de que nos quede bien doblado de esta manera voy a dejar lo que sería la aguja adentro y voy a estar levantando lo que sería el pie de mi máquina para poderlo mover de esta manera y voy a continuar gociendo hacia el otro lado vamos a hacer el dobladillo abajo en el bajo de lo que sería nuestra copa dejándole el canal para poder pasar lo que sería nuestro cordón así que simplemente lo estoy doblando de esta manera como a unos dos centímetros y vamos a pasar a coser de la misma forma vamos a engomar lo que sería nuestra panty vamos a estar colocándole esta manera justo lo que sería nuestra goma elástica la vamos a coser con una costura en zig zag número 5 a lo que sería en la parte de la cintura y el área de las entrepierna este proceso es lo mismo básicamente muy sencillo y bueno ya que hemos colocado la goma elástica lo que vamos a hacer es doblarla de esta manera estirando un poquito para que se estire lo que es la goma elástica y antes de cerrar completamente lo que sería esta costura pues pasamos a colocar nuestro sello esta costura yo la estoy haciendo con un hilo que es transparente ya que esta tela es como metálica y quería que el hilo no se notara para nada pero bueno pueden utilizar el hilo de su preferencia o el color de su preferencia y ya encomada pues haciendo sin haya que quedar también hice estos cordones que lo hice con la misma técnica que les mostré anteriormente en una de las juntitas le hice este pequeño dobladillo pues para pasar el cordón que va en la parte de abajo de nuestras copas esta estaría como que la pieza decorativa pero obviamente esto es a gusto personal bueno lo que voy a estar haciendo es colocar estas piedras que tienen un acabado así medio mármol muy muy bonito y bueno estas piezas se cosen a mano la pueden coser a mano obviamente yo lo que voy a hacer las piezas grandes que las voy a pegar con un poquito de este pegamento para que se queden bien fijas hasta el momento que yo vaya a coser ya que la tengo ubicadas en el lugar que quiero lo que voy a estar haciendo es con hilo y aguja pasarla a coser a mano bueno chicas y chicos este es el resultado final de este bikini la verdad que está fabuloso me ha encantado así que espero que les haya gustado recuerden dejarme un dedito arriba comentar compartir el video para que si más chicas lo puedan ver y si es la primera vez que me estás viendo obviamente te invito a suscribirte para que siga viendo más video como este le mando muchos besos se me cuidan y nos vemos en un próximo video chao